Dicen que un hombre débil se enfrenta cada día a inquebrantables murallas, pero eso no es así, solo son pequeñas trabas comparadas con el sabor de la victoria. Encontrarme con todos vosotros, lucha por cuanto quieras, lucha por tu libertad. Deja que te enseñe lo que nadie más ha visto. ¡Vamos! ¡Vamos! No me digas más que no te atreviste, que por hacerme daño fingiste, que por venas y a mi amigas seguiste. ¡Qué triste! ¡Qué triste fue el cómo lo hiciste! ¡Qué triste fue el cómo lo hiciste! De verdad niña no caeriste, de esa manera más daño me hiciste. No me vengas con cuentos, con miles de esa historia, y lamento ya saben que yo no miento, no quiero ni verte. ¡¿Cómo dicen?! No me vengas con cuentos, con miles de esa historia, y lamento ya saben que yo no miento, no quiero ni verte. ¡Vámonos! Mírame, dime a la cara, no te quiero, que el pobre mira lo que ha hecho, a tu estrozao y estés muy sincero. Mírame, dime a la cara, no te quiero, que el pobre mira lo que ha hecho, a tu estrozao y estés muy sincero. Mírame, dime a la cara, no te quiero, no me digas más que no te atreviste, que por hacerme daño fingiste, que por venas y a mi amigas seguiste. ¡Qué triste! ¡Qué triste fue el cómo lo hiciste! ¡Qué triste fue el cómo te fuiste! ¡De verdad, niña, ¿no creíste?! ¡Vamos allá! ¡Vamos alto! Mi vida, no sé si sigue después de ti, me intentaré a decir así, eso sí que si algún día te hemos de amar, se lo voy a decir, no como tú, te creeré así, que tu cobardía me ha hecho ser infeliz, que tu cobardía me terminó todo un día. ¡De verdad, niña, ¿no creíste?! ¡De esta manera más fácil me hiciste! ¡No me vengas con cuentos, con miles de esa historia, y lamento ya estaba en el quedamiento! ¡No quiero ni verte! ¡¿Cómo dices?! ¡No me vengas con cuentos, con miles de esa historia, y lamento ya estaba en el quedamiento! ¡No me vengas con cuentos, con miles de esa historia, ¡Luestra frenando, eh! ¡Luestra frenando, eh! ¡Va! Y eres cobarde, y míralo, míralo que ha hecho. ¡Ay, mírame! Y dime a las ganas no te quiero Y has destrozado nuestro amor sincero ¡Vámonos por arriba! Y dime a las ganas no te quiero En el momento en que me toca eso Y en el momento en que me toca eso Y dime a las ganas no te quiero Y en el momento en que me toca eso Y en el momento en que me toca eso Y en el momento en que me toca eso ¡Vámonos por arriba! Y dime a las ganas no te quiero 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 Y en el momento en que me toca eso Y en el momento en que me toca eso ¡Suscríbete al canal!